Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Eduardo Camacho Serigol, el del Logo del Pulpo. Pues bien, vamos a trabajar lo que es diseño gráfico textil para serigrafía con el tema monocromía. Y esta monocromía va a estar vinculado con lo que es simulación. Ok, generalmente amigos la monocromía está basado en colores grises y blancos, ¿no? Y podrá aplicarle a su lineatura, a sus ángulos, para poder aplicarlo en un polo negro. Igual que lo dice Marilyn Monroe. Pero en este caso vamos a hacer una monocromía basado en un color, ¿ok? En un color azul. Obviamente ustedes pueden aplicarlo verde, rojo, amarillo, los colores que ustedes gusten. Pero yo voy a aplicarlo en azul y quiero mostrárselo para que vean cómo va a quedar este efecto. Y si les gusta pueden aplicarlos en sus polos en forma de simulación. ¿Ok? Vemos que vamos a poner por ejemplo varios aspectos, unas imágenes, para que puedan ver diferencias y puedan ver cómo yo puedo rescatar ciertos tonos y color. Y ver diferencias de saturación. Algunos puedo ajustarlos y otros no. Y qué imagen quiero que quede más o menos reflejado, ¿no? Teniendo el concepto de esto, podemos decir que para poder entenderlo, y ustedes también puedan entenderlo aún mejor. Tenemos que entender el concepto o la definición de monocromía. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos solamente a copiar de tutoriales y no entender el concepto de lo que significa. Entonces no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, para tomar amor o atención a algo, primero tenemos que entender el concepto de lo que yo voy a hacer. O de lo que usted va a hacer. Y en este caso voy a mostrarles la definición. Creo que en el anterior video lo mencioné. Pero la monocromía, amigos, está dividido en dos partes. Mono, que viene de uno. Y cromía, viene de color. Un color. Generalmente, nuestro diseño ya acabado se ve como si fuese un solo tono. Digamos que en serigrafía no es necesario aplicarle un solo color. Sino es aplicado en varios marcos, pero relacionados al color o a la semejanza de color. Para poder entenderlo mejor, vamos a verlo en una definición. ¿Qué les parece? Miren, aquí podemos ver la monocromía. ¿Qué cosa es? Una monocromía es una composición artística producida por un solo color en sus diferentes tonalidades, sin que intervenga ningún otro color. Dejémoslo ahí. Quiere decir que no voy a publicar el amarillo y el rojo, porque no tienen ninguna armonía. Si es que lo hiciera, sería una bicromía. Pero, en este caso, voy a aplicar colores diferentes tonalidades. Es decir, si aplico el color azul, como pueden ver en la imagen, tiene un color más bajo, un azul más bajo, un color más bajo, un color más bajo, hasta finalmente llegar al tono blanco. Esas son las diferentes tonalidades sin que intervenga ningún otro color. Ahora, dice, el blanco y el negro están estrechamente relacionados con la escala monocromática, ya que indican la escala en la que el color produzca diferentes tonos de radiación. Es verdad. ¿Por qué decimos esto? Como es que la fusión de degradado, desde el negro, y finalmente llegar a la conclusión del blanco, le da una función de radiación monocromática que produzca mediante las tonalidades, en el cual no interviene ningún color, sino va tomando posiciones más claras hasta el final llegar a su tono blanco. Vamos a ver una imagen aquí, y pueden observar esta aquí. Esta imagen artística de monocromía, podemos entender el concepto de lo que estoy diciendo, para que no piense que estoy hablando de más, sino con una base para poder entenderlo. Y esta base de monocromía está acentuada bajo un color negro, hasta finalmente llegar al blanco. Entonces, para poder aplicar este ejemplo de monocromía a color, no voy a aplicar negro a blanco, sino azul, hasta llegar a la tonalidad más bajo, llega al celeste, y finalmente el color más claro es el blanco. De la misma manera, podemos aplicarlo para que podamos entender cómo es el concepto. Vemos esta manzana, tiene un efecto monocromático, es decir, desde un verde oscuro, hasta finalmente un verde más claro. Haciendo esta fusión de colores monocromáticos, entenderemos claramente el ejercicio. Muy bien, tenido claro ya el concepto, vamos a empezar a lo que es la explicación. Mediante ejemplos para que podamos ver diferencias y qué resultado quiero yo añadir para aplicarlo en serigrafía. Ok, pero antes de empezar amigos, les pido por favor que se suscriban, es imperativo que lo hagan, porque de esta manera el canal puede ir creciendo. También es importante que toquen la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos, y si no lo has hecho, bueno, pues, ¿qué esperas? ¡Anímate! Puedes hacerlo al principio del video o al final. Ya lo mismo. También es importante que puedas compartir el video mío. Así me motivarás a seguir realizando más videos, y puedas tú mostrarme ese gesto de gratitud por el tiempo prestado. ¿Ok? Sin más, vamos a empezar. Bien, podemos notar aquí que tengo una imagen, y en esta imagen voy a hacer varios duplicados. Vamos a hacer la siguiente manera. Imagen duplicada, duplico. Vamos a hacer unos cuatro. Tenemos tres. Ok. Todas las imágenes son las mismas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que podamos entender lo que yo quiero realizar? Miren, generalmente, vamos a darle a todos para poder centrarlo en la pantalla. Vamos a hacerlo de esta manera, después vamos a cambiar las tonalidades, los tamaños, todo eso, ¿no? Pero primero quiero que vean tal cual. Esta es una imagen, así al ojo puedo ver una imagen de 72 píxeles, parece, o centímetros, ¿no sé? Vamos a ver. Pero ya puedo ver que todos son iguales, ¿verdad? Y quiero que vean la diferencia, amigos. Para que puedan ver qué es la monocromía. Cuando yo voy aquí, miren, imagen, modo, y le doy a escala de grises, le aplico aquí en la primera. Esta es una imagen ya a escala de grises. Lo cual tiene una imagen ya saturada y no puedo hacer ningún cambio. Ahora, es algo que apliqué también en Marilyn Monroe, también de esta misma técnica, pero tocando las tonalidades grises, ¿no? Cambiando el ajuste de brillo y contraste para lograr el efecto. Ahora, yo quiero hacer algún cambio aquí. ¿Qué puedo hacer? Generalmente, voy aquí, miren, en la otra imagen, ya hice en la primera, que es un color que no puedo yo ajustar o hacer cambios preestablecidos. Pero ahora, lo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? Voy a ir a la imagen 2, y voy a ir a imagen, ajustes, y le doy blanco y negro. ¿Ok? ¿Se dan cuenta que se ha vuelto igual que la primera? En la imagen 2, tengo los ajustes preestablecidos. Es decir, yo puedo cambiar alguna saturación de cada uno de los colores. ¿Ok? Es decir, si yo me fijo, tiene bastante tono azul y celeste. También tiene toques de lo que es aquí, verdes y luces, y finalmente un blanco. Entonces, podemos decir, para poder aplicarlo aquí, tengo que aplicar varios marcos, porque son varios canales para que produzca el efecto de una fusión armónica, como lo mostré, en forma de degradado. De un azul más claro, basado en diferentes tonalidades, sin perder o mezclar el color. ¿Ok? Y como tenemos aquí esta función monocromática, yo quiero darle ciertos ajustes. Puedo jugar aquí, por ejemplo, puedo jugar acá. Miren. Lo dejo ahí, por ejemplo. Un poquito acá. En el cian, a ver. Lo dejo ahí. Vamos a ir probando, amigos. Así que no hay problema. Probemos, probemos. Ok. Ahí parece que está bien. En el verde green. Le doy aquí. Listo. Ya hice algunos cambios, según yo creo conveniente. ¿Verdad? Yo le he bajado más las luces, porque estas luces van a notarse en un tono de color, pero también el efecto final del blanco va a resultar bastante contenido. No creo que tenga mucho contenido. Entonces, tengo que ajustar lo que es el cian. Otro detalle, amigos, es que cada imagen es muy distinta en cuanto a estos ajustes preestablecidos. Ok. Cada uno tiene que darle su configuración hasta llegar al efecto que usted está buscando. Bien, bien. Lo aplico. Ok. Y listo. Si comparamos la imagen 1 y la imagen 2, vemos muy clara diferencia. En este no podía hacer ningún cambio, a diferencia de la imagen 2. Ok. Ahora, vamos a la imagen 3. Si ya estamos encontrando diferencias entre la imagen 1 y la imagen 2, es decir, he ajustado mayor saturación, a la imagen 3, quiero lograr el efecto que yo quiero tener en mi polo, más o menos por ahí. ¿Qué puedo hacer? Monocromía de color en simulación. Muy bien. Lo que voy a hacer aquí, amigos, veo aquí las opciones que están en RGB, ¿verdad? Ahí está, miren, con su candadito y todo. Voy a ponerlo aquí, miren. Control-U. Muy bien. Activo la casilla de colorear para que puedan ver las diferentes tonalidades, entre ellas rojo, naranja, amarillo, verde. Según la que ustedes gusten, lo pueden aplicar. Vamos a adaptarlo hasta el final, ¿no? Yo en este caso he elegido el azul. Aplico la que es el efecto de saturación. Y la aplico más o menos a este efecto. Y, miren, tengo una imagen bastante bonita. Ahora la cosa es cómo llevarlo a serigrafía. Ese es el detalle, ¿verdad? Aquí puedo ver el antes y el después. Es un efecto que yo quiero buscar. Excelente, ¿verdad? Muy bonito efecto. Ahora el detalle está a llevarlo a la realidad, en Photoshop. ¿Cómo poderlo separar cada uno de los tonos? ¿Por qué? Porque aquí tengo colores azules, colores más claros, un poquito más claros. Tengo color celeste y finalmente blanco. Con un efecto degradado. ¿Ok? Para lo que no se conocen, ¿qué es un efecto degradado, amigos? Un efecto degradado. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Monocromía degradado. Monocromía degradado. Ok. Aquí está. Este es el efecto degradado. Ahí está. Saliento artístico, monocromía. Para que ustedes puedan ver. De negro a blanco. Imagínense un azul. Azul, 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 azul. Celeste, celeste, celeste. Va tonando menos la tonelidad hasta finalmente llegar a blanco. Ese efecto queremos lograr. Aquí, amigos. Aunque no va a ser tan, tan, tan igual. Pero queremos lograr más o menos un parecido, ¿no? Porque acá, recuerden que estamos trabajando en Photoshop. Es muy fácil aplicarlo. Un efecto de monocromía. Este es un efecto de monocromía en realidad. Ahora quiero llevarlo a la realidad. Más o menos algo por ahí. ¿Ok? Y vamos a hacerlo también de la siguiente manera. Pues bien. Ya teniendo esta explicación. Vamos a poder empezar. Hemos visto la imagen 1. Escala de grises. Monocromía. La imagen 2. Como podemos hacerlo. Y yo voy a utilizar la técnica de la imagen 2. ¿Ok? La imagen 3 es como quiero que quede. Y la imagen 4 es la que vamos a trabajar. Así que vamos a eliminar cada uno de estas imágenes. Que están de más. ¿Ok? Ya tenemos más o menos la imagen 3, como quiero que quede más o menos por ahí, amigos. No puedo conocer la percepción en este efecto, pero vamos a ver qué hacemos. ¿Ok? Ya teniendo listo lo primero que veo en mi canal es RGB, voy a dar en cuenta en cuanto al tamaño. Perdón. Vamos a ver acá. Ok. Vamos a ver un momento en un momentito. Ya está. Bien. Vamos a darnos cuenta del tamaño, ¿no? Y el tamaño de imagen, como bien les mencione, 72 de centímetros. Yo dije píxeles por centímetros, centímetros, pero es la 72. Entonces, lo que voy a hacer acá, amigos, es, por ejemplo, aquí le voy a poner 29. En la altura, y aquí le voy a dar 300 de resolución. Pueden ver que la imagen era así, con estos cuadritos despixelados. Pero miren, en el momento yo voy a tocar aplicar la resolución a 300, como cambio, y de hecho le falta aún más aplicarlo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ir a filtro, le doy enfocar, y le doy máscara de enfoque. Baja estos parámetros de radio, yo he podido aplicarlo ya, miren, como se nota antes y el después. Bajo una cantidad de 87, radio 4.8, obviamente es relativo a cada imagen. Clic en OK, bien, ya tengo la imagen. OK, y lo que voy a hacer, voy a hacer algo interesante, amigo, porque acá le voy a aplicar un marco desgastado para que no se vea tan cuadrado. Voy a archivo, colocar elemento incrustado, y voy a buscar un marco. OK, voy a buscar un marco. Lo voy a poner acá. Voy a ver qué marco le puedo poner. Este está bien. Le voy a poner OK. Muy bien. Ya tengo aquí lo que es el marco. Voy a presionar la tecla SHIFT y darle ciertos apujes hasta llevarlo a este tamaño. Hacemos lo mismo, de hecho voy a capas, voy a opacidad, y voy a bajar un poquito la opacidad para que ustedes vean cómo está quedando un diseño. Ahí está, veo los efectos que están ahí muy claros. Voy a aplicar ENTER, o a expirar aquí también, y me crea una capa inteligente. A esta capa inteligente la voy a rasterizar, rasterizar capa. Muy bien, voy a ir a selección gama de colores, y voy a seleccionar en el fondo blanco bajo una tolerancia de 200. Bien, obviamente tenemos con los grises que eso me va a quedar. Le doy el pido en OK. Listo. Voy a presionar la tecla SUPRIMIR, lo cual le va a borrar todo el fondo. CTRL D. Y miren, de hecho acá tengo detallitos que quiero de repente arreglar. El control D, vamos a ver qué podemos hacer. OK, está ahí la línea de T. Y lo que hago amigos, en este marco, porque si lo observo en el zoom, veo tonos grises. Y no quiero que quede, en realidad simplemente presiono CTRL D, y apuesto los niveles. Y le doy a OK. Y listo, miren cómo ha cambiado, estos tonos grises. Y se ha apretado con un fondo negro también, ayudando al marco a poder darle un efecto desgastado. Muy bien, elimino el caldado, selecciono con la tecla CTRL, el marco, aquí está el marco. Y voy a tocar un clic en la capa 0 de la imagen, y pulsando la tecla SUPRIMIR. Excelente. Control D para deseleccionar, y podemos notar aquí que ya he eliminado el marco. Elimino el marco, creo una capa nueva, OK, y luego presiono la tecla C para poder aplicar el bote de pintura como fondo negro. Ahí está, ahí pueden notar, entonces podemos apreciar el efecto desgastado que tenemos en la imagen. Imagínense un polo, visualizan aquí las mangas, las mangas del cuello. ¿Cómo va a quedar? Muy bien, presiono la tecla CTRL E para que pueda unirse a una sola imagen. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer amigos? Voy a aplicar, ¿se acuerdan las imágenes que puse? La imagen 1 estaba en escala de grises, la 2 también de la misma manera, pero tenía ajustes preestablecidos. Voy a utilizar esta técnica de la imagen 2. Imagen, ajustes, y le doy blanco y negro. OK, acá podemos apreciar el efecto del marco bastante bonito, ¿verdad? Y vamos a hacer los ajustes que necesito en cuanto al asunto. Vamos a ver acá, vamos a ver el efecto. OK, lo dejo ahí, algo simple nada más, en verde. OK, vemos el antes y el después. OK, ya teniendo esto amigos, voy a presionar la tecla OK. OK, OK, listo, ya tenemos la imagen. Y miren lo que vamos a hacer. Como ya tengo listo, voy a ir a imagen, duplicar imagen. Y ya tengo mi imagen. Control 0, para que estén de igual tamaño, ¿verdad? Ahora, aquí viene lo interesante. Todas las imágenes que están en RGB, ustedes pueden asociar. Todas las imágenes en RGB, en estas dos. Ahora, aquí viene la parte ya importante. Esta es la parte ya importante. Pero antes de poder continuar con el video, te pido que por favor te suscribas, le des un dedito arriba, le hagas tocar la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos. Porque hay veces, hay amigos, de repente, que se suscriben pero no hacen tocar la campanita y no saben cuándo va a llegar el video. Tienen que estar buscando, buscando, entonces para que eso no te pase, si sea más fácil, es necesario que toques la campanita. Y si tú puedes compartir el video, sería excelente. Así me ayudarías aún más a crecer este canal y os pueda seguir publicando videos que todos podamos beneficiar. ¿Qué te parece? Es justo, ¿verdad? Bien. Así me ayudarás por el sacrificio que hago para mostrar estos tutoriales y darte el tiempo que tú mereces. Muy bien. Continuamos amigos. Vemos aquí que tenemos la imagen ya lista en RGB, las dos. Entonces voy a no utilizar la primera, sino la segunda. Voy a ir a imagen, modo y le doy color CMYK. Clico en OK. Ahora, automáticamente me cambio los canales a CMYK, sean magenta, amarillo y negro. ¿Ok? Recuerda que estamos haciendo una monocromía en color azul para simulación. Selecciono el color negro. Control A, que me selecciona todo. Control C para copiar. Elimino ya esta imagen porque no la voy a utilizar. Voy aquí a la primera ahora. Y activo la pestañita derecha. Donde dice, nuevo canal de tinta plana. Aquí le doy negro. Limpio. Limpio. Vamos a poner limpio. La voy a poner acá. Al 100%. Y por supuesto le doy negro. ¿Verdad? Lo cual va a tonar una oscuridad acentuada en la imagen. Ok. Y aquí le doy control D. Control D para deseleccionar. Y vemos que acá se ha oscurecido porque le he aplicado el fondo y encima. Está más encima de otra imagen. Lo cual hace que se note más oscuro. De hecho, vamos a poder verlo. ¿Pueden ver ahí amigos? Más oscuro. Claro. Oscuro. Claro. Oscuro. Claro. Muy bien. Lo que voy a dejarlo así. Tal cual. Deseleccionado. Selecciono los canales RGB. Ahí pueden ver. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a seleccionar el rojo. Y le voy a duplicar canal. A este le voy a poner como un azul o base azul oscuro. Ok. Le doy clic en OK. Y ya tengo una base azul oscuro. Muy bien. Y aquí le doy activo la pestañita. Y aquí le doy polera negra. Tinta plana. Le doy al 100%. Negro OK. Y invierto la selección. Con la tecla Control I. Lo pongo hacia aquí arriba. Aquí le doy el color. Tinta plana. Y busco un azul oscuro. Vamos a ver. Este puede ser. Le doy clic en OK. O vamos a poner un poquito más por acá. Un azul, un azul. Hay que ser un azul. Este azul está bien. O este a ver. Vamos a ir probando. Vamos a probar este. Voy a probar aquí. Copio el código de información. Control C. Ok. Si hay algún cambio que pueda hacer. Lo puedo cambiar. Voy a ponerle 0% tinta plana. Clic en OK. Muy bien. Una vez teniendo este fondo. Simplemente como vemos la imagen de aquí. Este miniatura de canal. Está muy oscura. Entonces simplemente invierto a la selección. Control I. Y podemos apreciar ahí que tenemos una imagen con un fondo azul. De hecho si lo vemos tan así oscuro podemos darle un poquito más. Ok. Listo. Ahí podría ser. Recuerden que estoy copiando cada vez los códigos de color. Para que cuando el momento de inicio otro nuevo canal. El color se va a estar ajustando en el mismo lugar. Cosa que el canal que está hacia abajo. Va a oscurecer el tono. Y después aplicando los códigos. Vamos a ajustar cada canal en forma de grado. Monocromía. Simulación. Control C. Copio el código. Ok. Y ya tenemos la base azul oscuro. Muy bien. Voy al rojo. Duplicar canal. Y le pongo. Azul. Azul. Medio le voy a poner. Azul medio. Dos. Y le aplico aquí. Invertir. Ok. Muy bien. Aquí vemos amigos que la imagen se ha tornado. Se ha tornado encima de otro. Más oscuro. ¿Por qué? Porque está tomando el color encima. El mismo color azul. Que he hecho en la base azul oscuro. Encima de mi azul medio 2. Entonces para que eso cambie. Vamos a hacer los cambios. Voy a aplicar aquí el color. Y voy a aplicar control B. Y se va a dar cuenta que está posicionado en el mismo lugar donde yo dejé la base azul oscuro. Entonces que voy a hacer. Voy a bajar un color más claro. Por ejemplo ahí. Le doy clic en OK. Solidez al 10%. Y vemos que tenemos un cambio. ¿Verdad? De una base azul oscuro. Nada más. Que es azul. Y un azul más claro. ¿Ok? Como la imagen de grava que le mostré en monocromía. Lo cual da el concepto claro de saber lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber. Yo recuerdo unas veces cuando estaba publicando mis primeros videos. Una persona me dijo. Tienes que estudiar más. Te falta. ¿No? A veces hablar de manera impetuosa. A veces uno queda como tonto. ¿Verdad? Porque yo hablo con fundamento. Y este fundamento es la definición clara de saber de lo que estoy haciendo. Y lo que ustedes quieran que entiendan y comprendan al momento de aplicarlo en su diseño. Ya que el 90% de los trabajos o de los buenos resultados que realicen ustedes en sus estampados. Va a depender del diseño. ¿Ok? Ya después del 10% del estampador. El buen resultado y la buena aplicación. La buena tinta. Y el buen fotograbado. Para que pueda desempeñar de una manera igual. ¿Ok? Bien. Ahí vemos que tengo la azul encima. Pero. Miren. Ahí lo veo encima. Casi no ayuda mucho. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a limpiar este canal. Para que pueda verse una independencia entre cada uno. Y voy a ir acá a imagen. Aplicar imagen. Invertir. Fumor de fusión. Trama. Y aquí. Y aquí. Le voy a dar. Negro limpio. Lo cual me va a dar. El antes y el después. Miren. Me va a crear una independencia de color. Ahí pueden ver. Miren. Pueden ver. Pueden ver una independencia. Ahí pueden ver el color azul. Base. El azul más corto. Más oscuro. Esto es importante también amigos. Si ustedes tienen un azul. Que puedan aplicarlo aquí. Tanto en el primero como el segundo. Un azul. Sobre todo aquí. En el segundo. Que puedan realzar la imagen. Tanto el primero y el segundo. Con una buena pinta. Un color bastante llamativo. Un azul como un cajola. Por decirlo así. Porque a simple vista. Este parece un azul tipo ultramar. Pero un azul en cajola. Le va a dar una tonalidad mejor. Y de hecho. Vamos a mejorarlo un poco. Ustedes pueden imprimirlo. Si te gustan así. Inclusive también. No hay problema. Pero vamos a ir viendo. Voy a ir aquí. Duplicar canal. Y aquí le doy. Celeste. Voy a aplicarles. Celeste 1. Para explicarles. Le doy clic en OK. OK. Vamos a darle control y. Vamos a invertir. Aquí le doy. Tinta plana. También todo al 10%. Y voy a colocarle un color celeste. OK. Y si me haisst. Tinto plana. ¿Vo? E? Amén. 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 También denle botón a la campanita para que te lleguen los videos. Así que si no lo has visto, anímate amigo, por favor, velo, comparte el video. Así me ayudarás a seguir esforzándome para que pueda yo encontrar nuevas formas de mostrarles nuevas técnicas para sus estampados en polo negro. Hagan un efecto bastante novedoso, muy bonito y bastante profesional. Así que espero que les guste, pero no me voy a ir todavía, sino que quiero mostrarles el resultado final. ¿Cómo va a quedar mi resultado al final de estamparlo? Con una técnica muy fácil y muy sencilla. ¿Ok? Miren, lo voy a mostrar para que ustedes puedan apreciarlo amigos. Ya que no soy una persona egoísta. ¿Ok? Miren. Podemos ver que en el momento de imprimir este es mi polo negro, ¿verdad? Tengo base azul. Ahí está mi base azul oscuro. El azul es importante. Si ustedes tienen un azul bastante llamativo, sería bueno. Este es un azul ultramar, un azul inca cola, sería bueno. Este es un azul más claro. Yo le pongo azul medio. Azul claro le pueden poner. Este es más o menos el color. A diferencia del otro, es más oscuro. Ahí pueden ver la diferencia. El otro, miren. Ahí está. Es un color celeste. ¿Ok? Un efecto de monocromía. El otro, es un celeste 2, que es el mismo color, para darle una mayor acentuación. Y el otro, es el blanco. Ahora, si a ustedes, por ejemplo, no les gusta el blanco, ¿pueden cambiar el otro color? ¿Pueden hacerlo? Sí. Por ejemplo, vamos a cambiar este. Miren. También queda bonito. ¿Ok? Cosa o gusto de cada uno de ustedes, mis amigos. Como quieren, les guste, como quede. Y, miren, tiene un efecto monocromático muy elegante. Pueden cambiarlo, gusto de cada uno. De repente más bajo, más bajo, más bajo, y llega hasta llegar al blanco. Muy bien. Yo lo voy a dejar ahí, un tipo celestito claro. Lo voy a dejar ahí. Si quieren blanco, le ponen blanco, no hay ningún problema. 100%. Y listo. Este es el orden de los factores. Uno, la base, azul, azul claro, celeste uno, celeste dos, y el blanco. Es decir, ¿cuántos marcos voy a imprimir? Una, dos, tres, cuatro marcos. Nada más. Cuatro tintas. Porque, como bien les dije, el celeste uno y dos es un solo marco. Basta con que hagan uno, es suficiente para imprimir dos pasadas. ¿Ok? Ahora, voy a darles al resultado final. ¿Cómo va a quedar mi diseño? Porque yo siempre empiezo hasta terminar. Por eso mi video dura un poco más, para explicarles bien, aquellos amigos, para que ustedes vean el aprecio que les tengo, y también me animen a mí a seguir haciéndolo. No solamente diciéndome buenas palabras, que los cuales se los agradezco, sino también suscribiéndose, compartiendo el video, tocando la campanita, para que este canal crezca. Y es hacer gracias a su ayuda. ¿Ok? Bien. Ahora miren lo que vamos a hacer. Imagen. Duplicar. Y duplico la misma imagen. Control cero. ¿Ok? Tengo la misma resultado. La diferencia va a ser que en la imagen, aquí esta de acá, voy a eliminar el fondo negro. Y aquí, sí, voy a tener mi fondo negro. Esta la voy a dejar tal cual. Y se van a dar cuenta por qué. Miren lo que voy a hacer. Como aquí eliminado, que están todos los colores listos. Ahí podemos verlo. ¿Verdad? Ahí está el medio. Celeste 2. Y finalmente el blanco. ¿Verdad? Muy bien. Y mira lo que voy a hacer acá. Voy a dividir canales. Excelente. Muy bien. Ya tengo mi división de canales. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En la segunda imagen, hacia adelante, voy a aplicarle la misma lineatura y los mismos ángulos. Selección. En imagen modo mapa de bits. Le doy 300, lo que le puse anteriormente. Trama de semitonos. Clic en OK. Y aquí viene el detalle. Si ustedes quieren hacerle una malla mayor, malla menor, de acuerdo a lo que ustedes gusten, yo les sugiero una malla número 90, lineatura de 45 y ángulo de 22.5, para que tengas un resultado seguro. ¿Ok? Un resultado seguro. De hecho, yo recuerdo que lo había realizado también en emulsión vinírica, inclusive. Miren, no de textil, sino vinírica. Inclusive le puse su endurecedor para que la malla se fije tanto delante como la parte de atrás y me aguante. Así que vamos a hacerlo ahora con lo que es la lineatura de 45. Quiere decir, una malla 90. Y un ángulo de 22.5. ¿Ok? Y así vamos a hacerlo con todos. Vamos a ver si ya está. Ahí está, ¿verdad? Miren. Ahí pueden ver el cuervo. Me hace acordar a la película del cuervo. Una película bastante interesante, bonita. Bien. Bien. Vamos a ir a la siguiente. Ok Nos estamos dando cuenta que todos Tienen Ya sus lineaturas Y ángulos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente De manera muy sencilla Todos estos Canales que tengo ya listos tramados Como ustedes han podido ver ¿Verdad? Voy a darle control a Control C para copiar Voy aquí y voy a seleccionar El azul oscuro Y le doy control B Control D Y me doy cuenta que ya te listo Mis tramas Miren, vamos a acercar el scroll Y ahí pueden ver Que tengo las tramas listas En el cuerpo Ok Bien Y lo mismo hacemos con todos los demás Para que puedan ver al final el resultado Estos detalles de la Que he hecho la selección Si ustedes lo eliminan O deseleccionan con Control D Para que puedan ver el resultado final Yo en este caso lo voy a eliminar Pero si ustedes quieren guardarlo Dejarlo ahí para poder imprimir No hay ningún problema Yo de hecho puedo hacerlo de la misma imagen también Pero si a ustedes de repente se les complica Simplemente déjenlo así Y archivo guardar Y guardan cada uno ¿Verdad? Listo Yo elimino Para que vean el resultado final Control A Es el Medio 2 A submedio 2 Control A Control C Perdón Control C De copiar Voy a copiar Submedio 2 Control B Control D Elimino Voy a Voy a Voy aquí al Celeste Celeste 1, control A, control C, Celeste 1, control B, control D, este Celeste 1 lo elimino, voy a Celeste 2, control A, control C, Celeste 2, control B, control D, deselecciono, elimino el Celeste 2, voy aquí, control A, control C, recuerde que todos mis objetos están tramados, ok, control C, voy al blanco, control D, listo, control D, y ahí pueden ver amigos como está, esto de acá lo elimino, para que ya sea sin problemas, y pueden ver la diferencia amigos, vamos a darle acá, un poco de la pantalla para que ustedes puedan apreciarlo amigos, como está creando el resultado, para que uno piense, no, esto es una broma, no, no sale, si sale amigos, ahí está, un fondo azul oscuro, un azul medio, un celeste claro, uno y dos, dos pasadas, y también vemos el blanco, un tono más bajo del blanco, un tipo celeste, más bajito, Amén. Se dan cuenta amigos como hemos logrado el resultado bajo una lineatura de 45, malla 90 y un ángulo de 22.5, monocromía a color, a un color, para simulación en un polo negro y queda el resultado excelente, tal cual amigos no tengan duda alguna de que el resultado va a ser óptimo. Ok, teniendo claro esto amigos ya podemos darnos cuenta de lo que les estoy diciendo y como va a quedar mi resultado al momento de estampar, sin ningún problema, voy a estampar cuatro colores y va a quedar mi resultado óptimo. Bien amigos, espero que les haya gustado y no te olvides suscribirte, darle un dedito arriba, tocar la campanita de las notificaciones y comparte el video para que este canal crezca y todo también depende de ti. Sin más me voy, soy tu amigo Eduardo Camacho, ser igual el de Lobo del Pulpo. Chau.